¡Hummm! ¡Ugh! Me sabía que ibas a hacer más piola wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué güey? ¡También puedo! ¿Vieron?! también puedo güey ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¿Viste este botón? ¿Va de corazón? ¿El corazón también? Sí, mira... ¡Chúbame la corneta! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajaja jajaja unos calados esperense esperense voy a revelar medio se viene la flechinha ah que wey me escucho jodiendo no se si puse la bar es bien wey eh no fue bien there they are un dardo de su puta mea flecha wey un dardo de su puta mea flecha wey de la que estuvo ve le tiene un dardo a la dole focho tu rollo no no voy a matar todo 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 30 seconds left oooooh cabrón me voy a jugar a punto sale chau cabrón buen juego nos vemos chau cabrón hola 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 shufi como estas vamos a ver ni aporta estamos aqui con la chin todo el rato le importa si lo que no vamos a cocinar para nosotros dos y vamos a tener una cena romantica jajaja va a chin del rato jajajaja jajajaja pero brother Es cruel la débil Me quiere mandar a acostar Bueno, quédate ahí No, 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 no No, no te vayas, no te vayas Siéntate, siéntate No te vayas No te vayas Quédate conmigo Paqueado nomás Siéntate Siéntate Pon tus dos nalgas en esa silla de dragster verde Tee dragster Pon tus nalgas en la silla Porque es muy cómoda esta weá Es cómoda Es cómoda Voy a ver cómo está No, es cómoda la silla Pero no es ¿Sabes por qué tengo la tula afuera? ¿Fuera? Me pillaron Me voy a Nadia, chao Gente, miren lo que tenemos aquí Un weón Una caja Weón, miren Valorant Al día siguiente Yo tampoco lo podía creer Cuando tocaron la puerta Al guante Starker Y me dijo Hola, está por acá El agente Vela Así que a mí También me llegó No nos quedamos atrás Obviamente Ustedes se han dado cuenta Que yo estoy generando Contenido para Valorant Hola, hablas con Karol Yo soy un degenerado Ay, Zoraca es mi champion favorito Me decía Javier, no ¿Cómo me gustaría Tu la tula de Zoraca? Javier, me voy a enojar En serio Ojalá alguien me lo regale Ya que es Navidad Me decía Javier la estáis cagando calita De verdad No, Javier No sale Venga, baby No, no te juro cagando Hay uno a la izquierda también Tira los moros ahora Tira los moros ahora ¡Qué huevo! ¿Qué está pasando con tu madre, huevo? ¡Qué chucha, huevo! ¿Qué suena? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto, huevo? No me deis lomba Javier, madre ¿Por qué estás inquieta? Femi, ¿por qué me lo quería sacar? No creo que no ¿Y se había parado? ¿Qué? Que eso de fe Está en la torre Está en la torre Está en la torre Se paró, se paró Está movido, Jaime Nos fuimos de ban, culiao Qué huevo Se da juguito al seco Ya, pues ahí está Todavía no se va a tomar ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Llielo para la mis cola! 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 ¡Yo tengo que ir contigo! ¡Por favor, déjame tomarme esta huevante! ¡No, no, no, no! ¡Anda, LOL! Más hermoso, más precioso ¿Por qué? Estoy streameando ¡Cooker! ¡Cooker! ¡Mohón! Te dije que no dijera y nada Jaime, es un chiste ¡Una vibro! Te dije bombonazo nomás Es porque está ahí todo relleno Guadá, un culiao ¡Chao! ¡No! Para ¿Ya? ¿Para? 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 No, 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 no No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer Es tu meme, weón Weón ¿Sabes lo que es esta, weón? Este dolor, ¿saben? ¿Sabes lo que se siente este dolor? Este dolor es el puto Atrox de Icebox Que juega para el otro equipo ¡No! ¡Tres de esta luca! ¡Para el otro equipo juega! ¡Para el otro equipo! ¡Que se cambie el nombre! ¡La X por una T! ¡Que se cambie el nombre! ¡Puta madre! ¡Descise toda la cama! ¡Vos, puro culiao! ¡Qué, weón, mira! ¡Puta madre! ¡Nisiquiera ni empiezo a la we... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oye, esta causa sensación acá en la casa! ¡Huevón, si las tulitas chiquitas son buenas! O sea, pero... Chuta, 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 ya sabemos tus preferencias. Ah, bueno, ponte estos lentes. Ah, lentes. ¿Qué se puede ver? ¿En serio, bueno? Mira. ¿Viste? ¿Ahí? Sí. ¿Qué voy a querer? ¿Un año más? ¿Un tío? ¿Qué? ¿Un chino? ¿No? ¿Ah? Croquete, 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 croquete. Ah, ¿no? Se me cayó la croqueta, igual. Ah, ¿no? ¡Pero de FIC, data versus guagua, round 2, free contenido, gracias, SH, con la música del último partido. No, me la mio, me la mio, me la mio la mano, me la mio la mano, que asco. Coronado. Mijo, por una mía. Ey, ey, si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no. Vas a morar, güey, fumando veneno. Minos con tres amigas y todas son modelos. Está más caliente que escape de motocross. Yo, 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 yo.